La senadora María Fernanda Cabal denunció la injerencia de bots rusos en la campaña presidencial de Colombia durante el 2023 Western Hemisphere Security Forum en Washington. El pasado jueves 19 de enero, durante el foro de seguridad organizado por el Center for Security Society, la senadora María Fernanda Cabal denunció el uso de bots rusos en redes sociales para la más reciente campaña presidencial de Colombia. La congresista afirmó que hubo ataques y desinformación, especialmente contra las figuras más fuertes de la oposición, incluyendo la de ella, como reveló el periodista Mark Taipi después de una investigación y el mismo de los MOOCs en Twitter. Durante un monitoreo de rutina a la actividad de la red social en América del Sur, con énfasis en Venezuela, Cuba y Colombia, se descubrió que hubo un movimiento significativo de bots en favor de Gustavo Petro, dijo citando el reporte oficial en inglés. Además, la líder de la oposición se refirió al aumento de la coca y al narcotráfico en el país, y el riesgo que significa dar impunidad disfrazada de paz total. El tema que tiene el gobierno de negociar con quienes han causado tanto daño a la sociedad, nos pone en una situación de fragilidad. Cuando se debilitan las fuerzas públicas, los criminales aumentan su poder y los ciudadanos quedan desprotegidos, puntualizo. La senadora también llamó la atención sobre la situación que vive Colombia bajo un gobierno que es de amigo de los peores dictadores, mientras cierra las puertas al crecimiento económico y a la colaboración con países demócratas y libres, refiriéndose a los anuncios del gabinete petrista, que han sembrado incertidumbre en la comunidad internacional. Avan compartió con otros defensores de la libertad de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Perú, entablando relaciones que permitan formarles fortalecer un bloque de defensa, la libertad y el orden. Avan compartió con otros defensores de la libertad de los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Perú,